Se abran los caminos Se abran los caminos En el cielo brilla el sol Tramada vinta el desierto de color En nuestro terreno hay marcas que han dejado una huella imborrable en el común de la gente Algunas de ellas ponen en su nombre de fantasía Una sigla o acrónimo de su razón social O una denominación más extensa de su nombre A fin de que la sigla sea más fácil de recordar Y por ende más susceptible de preferir Vaya no encuentro fallas en su lógica Es por eso que en Anecdotario no tan secreto Les presentamos la tercera parte del recuento de marcas chilenas del ayer y el hoy Cuyos nombres corresponden a acrónimos o a siglas Así que sin más preámbulos ni enredo de lenguas ni soponcios Pues obviamente que comenzamos Partimos el recuento con aquellas marcas o empresas dedicadas a la elaboración de los más diversos productos Principalmente porque si hacemos filtros Probablemente el apartado no quede tan nutrido como los que vienen Y comenzamos con una marca cuyo recuerdo fue reflotado tras la partida de don Enrique Maluenda Obviamente que nos referimos a Sabrosal Zabeico Así es gente Esta empresa que además de auspizar el festival de la una en sus inicios También patrocinó al medal special que Pirincho Cárcamo conducía en UCB Y tiene este nombre pues es el acrónimo de De María y Compañía Dado que fue fundada por una familia de inmigrantes italianos encabezados por don Ángel De María Lógico Y en donde uno de sus yernos de nombre Giovanni Unzaghi también entraría en este negocio Siguiendo en esta senda tenemos a otra marca insignia de la alimentación Pero que no muchos la recuerdan como tal Pero si se ha hecho un lugar en la memoria colectiva con su célebre Natur La empresa Ipali Creo que es muy obvio que sí Esta industria fue llamada así por ser la abreviación de Industria de Productos Alimenticios Y lo más curioso de esto es que años después crearía una nueva empresa llamada ProAlza Cuyo nombre extendido es Productos Alimenticios Sociedad Anónima Me dejai peinado para atrás Otra marca que se ha arraigado en la memoria y retina de los chilenos es Lianza Cuyo nombre evoca a su principal línea productiva Pues es la sigla de Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima Y hasta los inicios de los 80 tuvo una feira competencia con la marca Cravo Cuyo nombre corresponde a Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar Pues sus inicios fueron en la ciudad Jardín en la segunda mitad del siglo XIX Siglazo, siglazo Dentro de las marcas de pan envasado y alimentos de similares características destaca cena Que muchos pensarán que su nombre tendrá que ver con la comida diaria pero no No es por eso Me siento estafado A fines de los 60 mostraba su clásico logo con el detalle de que las letras de la marca Tenían puntos a su derecha Indicando por tanto que se trataba de una sigla Y luego de darme una leve vuelta por el buscador de Inapi Logré dar con la respuesta Cena es el acrónimo perfecto de Compañía Elaboradora Nacional de Alimentos A la pelota Y como contraparte y actual hermana tenemos a Ideal Que según lo mencionado por varios internautas También sería un acrónimo Estoy tan sorpresa como todos ustedes El nombre completo de la empresa sería Industria de Alimentos Aunque también podría escribirse como Industria de Elaboración de Alimentos Como un... Guiño, guiño Al significado de cena El hermanamiento definitivo de ambas marcas No se da en los 90 con la llegada del grupo mexicano Bimbo Sino un poco antes con la formación de una empresa conjunta llamada Alesa ¿Qué rayos es eso? Es el nombre abreviado de Alimentos Elaborado Sociedad Anónima Yala, me joladita Y al momento de buscar información sobre el significado de cena Di curiosamente con algo inesperado El origen del nombre de ULA Que no, no es una marca creada a la salida del Metro Unión Latinoamericana Ni fue inventada por alguien coprolálico Que sobre la marcha debieron de sacarle la T inicial ¿Cómo dijo señor? Esta otrora marca de lactos Que ahora está devenida en una variante low cost de leche en polvo al alero de Soprole Es la sigla perfecta de... Unión Lechera de Aconcagua Uy, no lo puedo creer Siguiendo por la cuerda de la producción Ahora tocamos el caso de diversas industrias Tanto del presente como del pasado Partimos el recuento con una entidad que estuvo en la palestra hace no mucho Que es la CAP Empresa dedicada al rubro siderúrgico y propietaria de Huachipato La cual estuvo Por poquito De dar por finalizada su faena Tras la irrupción desmedida del acero made in China Y que por lo menos ha tenido algo de respiro Luego de indicarse una sobretasa arancelaria Para las importaciones del antes mencionado acero chino Y bueno El nombre CAP es por Compañía de Acero del Pacífico Dada su ubicación en Talcahuano Ciudad que tiene acceso Valga la redundancia Al Océano Pacífico Lógico Ligado a la producción de acero de la CAP y de Huachipato Está Inchalamo Cuya planta principal también se encuentra en la ciudad de Talcahuano Y cuyo nombre corresponde a la abreviación de Industrias Chilenas de Alambre Los que oyen las transmisiones deportivas radiales en Al Aire Libre Eh, perdón Cooperativa Deportes Escuchan de vez en cuando que uno de sus oficiadores es DBP Destacando sus planchas o revestimientos de policarbonato Y bueno Como lo estarán deduciendo DBP Obviamente que también es una crónica Llegó al fin Es exactamente la sigla de De Vicente Plásticos Pues su creación data de 1967 Por cuenta De Don Luis De Vicente Eh, bueno Este Seguimos Yendo más para el lado automotriz Está Salfa Cuyo nombre se remonta a aquellos Que en 1938 fundaron la empresa Don Ramón Salinas Y Don Raúl Fabres Entonces se tomó la Sal de Salinas Y la Fá de Fabres Para tener finalmente El nombre Sal Fá Pero mira el tiempo Como era él Como era él En los tiempos en donde se fomentaba La producción Made in Chile Tuvimos una marca de neumáticos Que más de uno Promunció mal sin querer queriendo Y en donde más de uno Se preguntó ¿Quién de antes era el general Insa? ¿Quién te conoces? ¿Quién te conoces? Bueno No se trata de ningún militar destacado Sino más bien del producto estrella De la industria nacional de neumáticos Sociedad Anónima En donde me pasa lo mismo Con el sindicato de defensa En donde había amado La opción posible de lectura de las siglas Y en cuya génesis Estuvo presente La empresa norteamericana General Tire and Rubber Perteneciendo oficialmente A la Corfo Hasta finales de los 70 Cuando pasa a ser De propiedad de Goodyear Lo más curioso de esto Es que General Tire Actualmente es de propiedad De Continental Uno de los competidores De Goodyear A escala mundial Ya la mejoradita Y en esta parte Hacemos una pequeña parada Un ligero refrigerio Para seguir con optimismo Y buen ritmo Durante el resto del video Así que Y ya están aquí Provistos de una barca Una chaqueta Un abrigo Una bufanda Y todo lo que sea Para soportar el crudo invierno Que se avecina pronto Nuestros recomendados de pana Pues comencemos este viaje La historia y datos más contundentes Del fútbol chileno Disponibles en un solo canal El fútbol según Frank Más detalles de su material Y próximas novedades Disponible tanto en su fanpage De Facebook Como en su sucursal De Instagram Entretención y buen rollismo Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Vive Modo Radio Programados contigo Escucha su señal En cualquier parte del mundo En en vivo.modoradio.cl Y entérate de su Vario pinta variedad De programas En el Instagram Arroba Modo Radio CL Ya vamos para los 20 años Estimulando pixeles Y haciendo caer el carnet Hasta el menos 45 Somos Canal Preto Encuéntranos en Instagram Como Arroba Canal Preto CL Y revista nuestro Amplio material Disponible En YouTube Partimos siendo ficción Y ahora somos más reales Que nunca Chite B El rincón base Lenguado y frenético De la internet chilena Revisa nuestro Vario pinto contenido En YouTube Y nuestros memes Yoños En nuestra sucursal De Instagram Un espacio para homenajear A un grande De la televisión chilena Tanto en el sentido Figurado Como literal De la palabra Tributo Pedro Pavlovich Subimos imágenes Y extractos de video A nuestro Instagram Oficial Arroba Tributo Pedro Pavlovich ¿Quién diría que la nostalgia Así como también De las maneras Para adquirir entradas En la sucursal De Instagram Arroba Somos Comedy Crew Con más de 7 años De experiencia Seguimos motivados Cada día En la noble tarea De revivir A esa buena Televisión Archivos En VHS La zona De tus recuerdos Y estos fueron Nuestros recomendados De pana De esta ocasión Y tal como lo fueron Los avisos comunitarios De Canal 15 Y lo seguimos repitiendo Sin chistar Y sin cansancio Ninguno Pero de verdad Que absolutamente Ninguno De estos avisos Es ficticio En este apartado Mencionaremos El caso De algunas emisoras En cuyo nombre social Se esconde Un significado Más extenso Y el caso Más obvio Que mencionamos En un anterior video Es el de la radio ADN Que como ya se dijo En aquella ocasión Corresponde A la abreviación De su eslogan Actualidad Deportes Y Noticias Pues precisamente Es esa la variedad De contenidos Que ofrece esta cadena Programas de conversación Espacios informativos Y transmisiones deportivas Especialmente De fútbol Y tenis Eso ya se ha visto Y ahora Que lo pienso En el video De los significados De marcas Debería haber Estado la radio Los 40 Que como muchos saben Le debe su nombre Al otro hora ranking De la cadena española Radio Al Ser Que precisamente Se llamaba Los 40 principales Y que a fines de los 80 Se convirtió En una emisora Con frecuencia propia Pero ¿Saben ustedes por qué Prefirieron el 40 En lugar de otros números De ranking Como el 7 O el 10 O el 20 Que misterio Más misterioso Nada de misterio Misterioso gente Esto tiene su inspiración En las antiguas Gramolas O también llamadas Rocolas O hasta incluso Burlitzer Que en estricto rigor Es un ejemplo De vulgarización De marca Es una herramienta Sorpresa Que nos ayudará Más tarde Y bueno Como seguíamos diciendo Estos armatotes Que habían en lugares De concurrencia pública Solían albergar Un total de 40 discos Y habitualmente Esos discos Eran elegidos Por los asistentes Al lugar en cuestión Por lo que Una gramola Contenía a los 40 Principales discos Según la elección Del público Y comencé Este apartado Con ADN Porque en Curico Hay una emisora Que agarra un camino Más o menos similar Es el caso De la radio BLN Cuya denominación Es la sigla De Vivimos la noticia Que podría calzar Perfecto como eslogan Pero que en estricto rigor Corresponde al nombre De un sitio web De noticias locales Pertenecientes A los fundadores De aquella emisora A la pelota ¿Se acuerdan De que en el mismo Video de los significados De marcas Hablamos de la radio Agricultura? Bueno En Osorno Hay un caso Donde en vez De agarrar una palabra Tomaron la sigla De la institución Para bautizar a su emisora Y ese caso Es el de la radio Sago El medio radiofónico Más antiguo De esa ciudad De la región De los lagos Tiene ese nombre Al ser fundado Por la sociedad Agrícola Y ganadera De Osorno Y en la zona Centro-sul Del país Existe la emisora RTL Cuyo nombre No tiene nada Que ver Con los medios De comunicación De Luxemburgo ¿Qué? ¿Cómo que no? Esta denominación Es la abreviatura De su nombre Más extenso Radio Tropical Latina Dado que la música Que suele promocionar En este medio Está más volcado A los ritmos tropicales Y a la mixtura ranchera Que se da Particularmente En nuestro truño Por lo que se asemeja En público target A radios como Corazón O Azúcar Por Dios Qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Y se acuerdan De que algunas universidades Y bancos En su nombre sigla Usaban la letra inicial Del rubro Al cual pertenecían Dando un efecto De redundancia En su nombre característico Lo recuerdo Como si fuera Ayer Bueno Hay un canal De televisión En Valdivia En donde se da Esta condición Pero 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 No precisamente Con la palabra Televisión ¿Cómo dijo Señor? Pues sí Gente El canal ATV Valdivia Fundado por Luis Alberto Espinosa Y considerado Por varios Como el sucesor Espiritual Del otrora Canal 10 De la Universidad Austral Establece en su sigla La frase Audio y Televisión Valdivia Generando una redundancia O potenciación Respecto de su Ciudad de origen Por su apoyo En el poscapítulo Del anterior video Mostramos uno De los spots Más memorables De la otrora Aerolínea Lanchilla Que como muchos De los seguidores De este canal Saben Corresponde a la sigla De Línea Aérea Nacional Dado que fue fundada En 1929 Por parte del gobierno De aquel entonces Y en agosto De 2010 Uniría sus destinos Con una aeronía Brasileña Que también Tiene un nombre Sigla Pues TAM En un inicio Correspondía a Transportes Aéreos Marilia Pues fue en ese Municipio del estado De Sao Paulo En donde un grupo De pilotos De charters Fundó la empresa Y cuando su plana Directiva dijo Con su expansión Comercial Es que se cambió Levemente La denominación De esta Pasando a llamarse Transportes Aéreos Meridionales Que fue la denominación Oficial de TAM Hasta su fusión Con LAN Y su actual presente Llamándose La TAM Que curiosamente Suena parecido A la abreviación De Latinoamérica Durante la segunda mitad Del siglo XX La competencia directa De LAN En nuestro terruño Fue la DECO Cuyo nombre Significa Línea Aérea Del Cobre Pues sus primeros servicios Se desarrollaban En la región De Antofagasta Conocida por su Intensa actividad Cuprífera Por su apoyo Y posteriormente Sería destacada Tanto por sus vuelos Nacionales Como Santiago Concepción O Santiago Punta Arenas Como por sus recorridos Internacionales Principalmente Argentina Cuba E incluso Jamaica Y Canadá Me dejai peinado Para atrás Y dejando a un lado A los aviones Nos vamos desde Cúbito Ventral Con las empresas de buses Y el primer caso a reseñal Es el de Tachoata Que curiosamente Tiene un origen de nombre Muy similar A de las farmacias Alcobran Es decir Es el resultado De la fusión De dos empresas Algo pequeñas Ahora que lo pienso El caso de Salcobran Debería haber ido En este video Pero bueno Volvamos a lo nuestro La empresa TAS Choapa Se originó Por la fusión De dos entidades Una llamada TAS Que no tiene nada Que ver Con los arbitrajes Deportivos Me siento estafado Y cuyo nombre Corresponde a Transporte Saconcagua Santiago Pues se inició Con recorridos Entre ambas provincias Lógico Y posterior a ello Se fusiona Con la empresa Buses del Choapa Cuyos recorridos Abarcaban inicialmente A la parte sur De la región De Coquimbo Creo que es muy Obvio Que si Pero quizá El caso más impresionante Es el de la empresa Mostrada en la intro Pues sin querer Queriendo Tramaca Se convirtió En una matrioshca De entidades Con nombre Así Partimos Con el hecho De que Tramaca Es la sigla De transportes Macaya Cabur Dado que Sus fundadores Fueron Ismael Macaya Y Julio Enrique Cabur Aprovechando El bug Del apogeo De la explotación Del cobre En Chukicamata Tras la crisis Asiática Y la quiebra De la empresa Cuyo síndico Fue el mismísimo Que sumaría Dicho rol En Colo Colo A posteriori La familia González Molina Reflota Tramaca Bajo la administración De otra entidad Llamada Linza Cuyo nombre Significa Logística Industrial Sociedad Anónima Y en simultáneo Trabaja en el rumbo Del equipamiento Para la minería Por intermedio De Rentcal Que es la manera Abbreviada De decir Rentaequipos Calama Y vamos a cerrar Este apartado Con una empresa De buses Que a pesar De no ser tan grande Se ha dado el lujo De ser oficiador De equipos De fútbol Profesional Como en su momento San Luis O actualmente El sorprendente Deporte Slimache Nos referimos Obviamente Que a CBU Y el origen Del nombre De su empresa Es bastante simple Corresponde A las iniciales De su fundador Y actual director Don César Villegas De su rutia Quien en un inicio Creó La empresa De buses Poniendo su nombre Completo Y posteriormente Y con el fin De posicionar Mejor a la entidad Optó por usar Sus iniciales Hasta lograr El reconocimiento Que ha traspasado Con creces Las barreras De su natal El quillota Bien hecho Y no olviden Que además Difundimos adelantos Y compartimos Otros menesteres En nuestras Secuestales De redes sociales Especialmente En Instagram Donde anunciamos Temáticas De próximos videos Como por ejemplo En nuestra próxima entrega Volveremos Con un nuevo episodio De las historias De radio Desmenuzando En esta ocasión La historia Del hoy extinto Consorcio de radios De Don Ricardo Besaní Extraordinario Hasta pronto Y muchas gracias De antemano Por seguir escudriando En este Anecdotario No tan secreto Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Nunca se olvidan De lo principal La super atención En América El servicio más famoso Siempre un voo Muy gustoso Nunca se olvidan De dar lo mejor Al que un viaje Da sabor Algo que hace más Corta el viaje La buena más blanca And the wine More wine Nunca olvidamos De lo principal Que hace Grato volar Más que sonrisa Más que gran tracen La alegría De servir Porque nunca olvidamos Lo que nos hizo famosos La DECO La DECO El mejor servicio De América La DECO La DECO La DECO La DECO La DECO